La gente dice, incluido yo, que hay que guardar los sobres para los Tots. ¡Ena ya, hombre! ¡Hemos venido a jugar, tío! Vamos a abrir todos los sobres especiales que tenemos en el club y a ver si tenemos suerte porque ese Marcelo, capitán, lo merece. Bueno, empezamos la calentada abriendo un pack de 125, cosa que esto sí que no recomiendo. Esto es simplemente por la WhatsApp, ¿vale? Por el cachondeo. Para demostraros que no hay que abrirlo, ya me sacrifico yo y me toca un pedazo de Carvajal de 7.000 monedazas. ¡Hala! Ahí lo lleva. La verdad que los sobres de estos son muy, muy malos. Así que esto sí que de verdad no lo habréis, ¿vale? Los de los Tots ya queda a tu gusto, pero esto no lo habréis ni de broma. Continuamos con un par de sobrecillos de jugadores únicos, más 86 asegurados. A ver qué toca por aquí. Pues un EF, nada mal, y Carvajal. Y además lo he utilizado durante este FUT Champions. Me calenté, digo, ya que me ha tocado, lo utilizo. Ese es transferible, digo, bueno, hasta que lo meta en SBC. ¡Hala! Y Ter Stegen, que está a punto de meterlo en la mejora del icono Top. Que la verdad que es una mierda y no merece la pena. ¿Elección un player pick de jugador más 85? Pues vamos a darle. Tenemos que ir a Ter Stegen, lo vamos a mandar a la tienda, que nos pega toda la agafada. Y ya me ha pegado la agafada, tío. Dos media 85 y dos 86. Bueno, vamos a por el otro sobre de jugadores más 86 asegurados. A ver si aquí tenemos suerte ya. Me toca Ronaldo Nazario Prime y con los momentos. De momento francés, defensa. Esta carta quizá en noviembre hubiese hecho ilusión. Ahora la verdad que no mucho. Detrás puede haber escondido la magia. ¿Habré tenido suerte o no habré tenido suerte? No mucho, la verdad. Tuvo una calentada. Tuve buena suerte en un tradeo. Digo, bueno, en el sobre de 125 no me toca nunca nada. Vamos a probar con el de 100. Ni camina. Vaya telísima este año con los sobres. Tengo la cuenta más gafada del mundo. Encima me toca jazar otra vez. Esto es de coña, tío. Y todos medias bajas. Digo, bueno, está por ahí el plan Partibas también, ¿no? Pues voy a contarle al Partibas, a ver qué toca. Lección del jugador, bolsa de campaña. Tenemos dos jugadores. Pueden tocar cosas muy buenas. Y a ver qué tal. Pues como siempre, una F como un camión. Me lo pensé entre Guerreiro, que la verdad es muy bueno de jugón, pero no tiene mucho sitio. Y Sánchez, digo, bueno, por lo menos tengo un central, aunque Pepe me gusta muchísimo. Y si no, a las malas tengo un medio 89, ya que me he gastado 140.000 moneditas. Pues nada, me quedo con Sánchez y la verdad que ni tan mal, ¿vale? Es un jugador que, bueno, lo voy a utilizar un poquito, una semana como mucho y después carne de cañón de SBC. La calentada era más que evidente ya, así que, bueno, me dice el otro player Pymas 85. Digo, ya tengo que tener muy mala suerte aquí para que no me toque nada. Ya a la puerta tengo que sacar algo, me calenté abriendo sobre, me calenté abriendo sobre, me calenté abriendo sobre. Y es lo peor que pueda ser, porque el juego, igual que alguna vez decide si gana o pierde, alguna vez decide si merece la pena que abra los sobre o no merece la pena. Por lo menos un medio 89. Ah, bueno, se me olvidaba el sobrecito este que pusieron en la tienda. Pille uno, digo, bueno, ¿por qué no? No, ya de perdido del río, ¿por qué no? Un sobrecito de más 85 asegurado, un jugador de estos. Normalmente tengo suerte. Pero, mi suerte es esta. Un caminante de media 87. Ya te lo tomas a risa, tío, ya. Por eso también decidí un poco jugar con los jugadores que tengo de SBC y tal para disfrutar el juego, porque ya estaba que si no lo desinstalaba. Y bueno, así que también me guardé este sobrecito, este mega sobre, que es de los que más me gustan del juego, los mega sobre. Aunque este año, como el resto de sobre, no te toca nada. Otro año me ha tocado aquí las mejores cartas, me han tocado en estos mega sobre. Aunque este año, la verdad, que no me está tocando nada en ninguno. Entonces, da igual. Digo, bueno, lo voy a abrir, pruebo. Y la verdad que los ifs, que después los vendí, bastante precio. Me hinché de ifs en la apertura de sobre, lo mejor de la carta. Y ya está. Tenía más o menos también la recompensa de FUTCHAMPION. Digo, bueno, jugó en draft, los abrí, tampoco me tocó nada, pero eso no estáis viendo, porque realmente son sobres random. Y aquí tenemos los rojitos de FUTCHAMPION. Por lo menos digo medias o para una mejora. De cara a los top, imagino que subirá todo bastante, porque las cartas altas de media tendrán mucha importancia. De hecho, Messi ya, por ejemplo, ha subido de 72 a 80, y el resto de cartas altas, pues imagino que más o menos igual. Ya los jugadores que tradean y eso, los que tienen filtraciones, tienen información que comparten en su grupo privado, y la verdad que sí, que se nota, ¿vale? Se nota bastante. Así que nada, me apunto también, y voy a abrir el resto de sobre que tengo por ahí. Comenzamos con el de los 3 ifs asegurados. Al principio, como esta semana, hay muchas cositas por ahí para poder abrir y tal. Digo, bueno, me la juego también, ya que estamos. Ahora en los top, supuestamente te pueden dar jugadores que otro año lo han puesto, aunque este año que no está cambiando tanto el juego. La verdad que no se sabe un poco lo que va a venir. En este sobre, que era, creo, el mejor que me ha tocado en la recompensa de FUTCHAMPION, me tocó Lewandowski. Detrás no había mucha cosa, no había gran cosa, medio 85 y ya el resto un plan descarte. Y en el último, un jugador de estos, de hombre del partido, que prácticamente tiene el precio de descarte. Incluso lo descarté, pero me lo debería haber quedado, tío. Me lo debería haber quedado porque un medio 86 dentro de poco son jugadores que van a costar más. Van a subir a 20 fácil. Así que nada, los sobres no me los guardé. Igualmente en los touch, si quieres que te toque algo el juego, te va a dar en un sobre de 7500, si no, no. Digo, y bueno, para que la gente vea un poco y compara. Como todo el mundo está ahora, guardando los sobres. En plan, a lo bestia, pues nada. Aquí está, óptimo Digging Gaming para abrir los sobrecitos y que veáis si merece la pena o no. En este caso, pues está claro que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!